¿Qué sucede cuando una estrella en ascenso interpreta a una de las mentes más brillantes del siglo? Obtienes una película merecedora de un premio Oscar, La Teoría del Todo. Descubre cómo conviven el sacrificio y la lucidez en una sola persona. Claro Video. Entretenimiento en donde quieras. Gracias por ver el video.